Ah, oye, yo lo más hijo de la gran puta que tiene el género. Van a juntarle un rapazazo dos minutos a estos cabrones. Panda, panda, ahora en Puerto Rico quien manda. Me metí pa' Hollywood, tengo el protagonismo de la móvil y la estanda. Antes era el Lambo de Farro, ya tengo un Mercedes, automati y estándar. Ya tengo un millón en la espalda y eso que no mamo y nadie me respalda. El diablo en patines, yo nací en la guerra, no me subestime. Satán en la bici, estos cabrones piratean la Gizzi. Ando en la XR, yo soy el cabrón que más suena en PR. Mierda, yo soy el cierre, el que tiene el poder de algún verso te entierre. Cabrón, ¿quién tú eres? Tú no me ganas ni música ni mujeres. No hay quien me supere, quieres que esos cachetes yo te los opere. Nadie sale fácil del hoyo, al menos que sea como tú y que coopere. No pidan que yo me modere con esta vejez, con el diablo y con todos los poderes. El día de chanteo, yo costón dile que yo no fantameo. Estoy como Romeo, tengo a la Julieta, te atiendo las manos y los dedos. Que tú eras kilero, chico, no te creo, no cuentes tus deseos. Que tú no haces party, vives de los ceos, la pera de to' mi boceo. Que hablas tú de violación, cabrón, si vienes de prisión. Y a ti que te gusta tirar el jabón, por ley te clavaron, no fue de traición. Usa la razón, contigo en la fe te hicieron un trisón. Indica bolsón, que te hablan de rifle y como que te vuelve excursón. Cabrón, estás viejo, siempre tengo la faja y nunca más complejo. Mantente de lejos, o pregúntale al chica como escaloteo. Wow, cabrón, cabrón, tengo un disco que está con mi Zoom. Lo saco y me voy pa' Cancún, mientras tú te escrachas en todos los albúns. Voy a hacer historia, con la escoria, las putas en Panty Victoria. Ven acá que vamos a hacer memoria, este Santa Cor no tiene trayectoria. Si Dios no anda conmigo, ¿a quién debo esta gloria? No quieran correrme, cabrones, que aquí las barrias son obligatorias. No tires porista, que nadie te quiere, si el calle no insista. Que mejor que te quites del género, mi hermano es mejor, es mejor que ni exista. Luzes mal tú, luzes mal tu gente, le dañas el nombre, el piso la pista. Vamos a ser realistas, que tú hace 14 años, ya no eres ni artista. Toda una chata, la otra es una chata. Yo canto en bachata, o tirarse entre chatas. Que yo tengo la calle prendida y la gata. Dicen que te hace más fuerte lo que no te mata. Pero a mí, ¿quién me mata? Estoy riendo con ratas que no pegan una, por más que lo tratan. No quiero arreglos tan apagados y me alegro, olvídate de eso. Bernabuelo y sus huesos, que tempo valía más caro de preso. Tengo el género tieso, un año y te mato hasta cuando te empiezo. Yo soy Willesso fumando creepy con tu puta corriendo al mayo. Oye, Gengo, esto fue un día para otro, ¿viste? Dime, ¿a costo? Oye, estoy barriendo a todos estos cabrones de género, sin ningún oscrito. Yo estoy por encima de todos ustedes. Abro en el vocabulario, flow y todo lo que significa ser un artista. ¿Ok? It's the game changer. Oye, estamos en la luna, cabrones. No esperes otra. Nosotros somos los perderos Illuminati. Los inmortales. Keco Music.